Digitel GSM y Sony de Venezuela presentan Internet, computadoras, huecos, banda ancha, impresoras, cámaras digitales y más Alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón ¡Prepara tu disco duro! Hoy en nuestro menú tecnológico, Sony prepara un Walkman con video incorporado para enfrentar al iPod El motor de búsqueda creado por Wikipedia llegará en diciembre Una tableta gráfica para todo tipo de usuarios Definitivamente la gente no usa todo el potencial de sus reproductores MP3 Hola a todos, bienvenidos a Alta Densidad A continuación iniciaremos nuestro recorrido informativo por las principales noticias del mundo de la tecnología Sony desarrolló una nueva versión de su tradicional reproductor de música Walkman Que incluye una pantalla para visualizar video digital en un intento por competir con el iPod de Apple Los aparatos estarán basados en una plataforma abierta Lo que significa que reproducirán diversos formatos musicales como MP3 y el WMA de Microsoft Lo que ofrecerá más opciones de descargas y para gestionar colecciones de música y video en línea La compañía japonesa, que es uno de los mayores fabricantes de productos electrónicos del mundo Dijo que sus series A810 y S610 iban a estar disponibles este mismo año Sony dijo que la batería de los modelos permiten hasta 8 horas de video para los reproductores A810 Que se venderán por precios comprendidos entre 140 y 230 dólares La batería durará más de 9 horas para los modelos Walkman S610 con precios de hasta 210 dólares Dispuesto a competir con Google y Yahoo El nuevo buscador de Internet creado por el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales Será lanzado este diciembre Se trata de Wikia Search Un directorio que en lugar de clasificar los sitios web según la frecuencia de los enlaces Se basará en las opiniones de los usuarios para ordenar los resultados de una búsqueda De acuerdo con Wales, los seres humanos son mejores que las computadoras para dar una opinión editorial Sobre qué portales son más relevantes para un rastreo determinado La clave está en construir una comunidad de usuarios de confianza que valoren las páginas Ya que saber si un sitio es bueno o malo solo lleva un segundo a Severo A diferencia de Wikipedia, que no tiene fines de lucro Wikia Search planea obtener ingresos a través de la introducción de avisos en las páginas Donde aparecen los resultados de las búsquedas efectuadas Este es el lanzamiento caliente Hoy en el lanzamiento caliente te presentamos una tableta gráfica para todo tipo de usuario Aunque estas tabletas gráficas están ligadas tradicionalmente a los usuarios profesionales Wacom presentó ahora Bamboo, una nueva tableta gráfica con lápiz orientado al mercado de consumo Para escribir a mano, anotar y navegar en aplicaciones informáticas De este modo permite que sus usuarios personalicen los trabajos Bamboo tiene formato A6 panorámico, dispone de un área activa de 9 por 15 centímetros Es fácil de usar y trabaja con funciones de entrada de datos mediante lápiz Como las herramientas de reconocimiento de escritura manual Y proporciona una manera rápida, fácil y eficiente de trabajar Asegura la gente de Wacom Dispone de teclas Press Kiss programables En las que se puede asociar los comandos usados más frecuentemente Como cortar y pegar Así como la zona Touch Ring Que facilita las funciones de Zoom en las aplicaciones que así lo dispongan Como el desplazamiento Su lápiz ofrece una sensibilidad de 512 niveles de presión Y cuenta con un doble botón lateral programable y borrador Bamboo es inalámbrica y compatible tanto con Mac como con PC Por su diseño y funcionalidad Esta tableta gráfica para todo tipo de usuario de Wacom Es otro lanzamiento caliente de alta densidad Si quieres recibir semanalmente nuestro boletín discoduro.net Con toda la información de alta densidad Solo tienes que suscribirte gratis en nuestra página web Y así formarás parte de nuestra comunidad tecnológica de alta densidad Actualizar tu acceso directo a la información tecnológica Fabricantes de discos duros prevén un rápido crecimiento de las capacidades de almacenamiento de estos dispositivos Gracias al empleo de nuevas técnicas como la de grabación perpendicular Seagate, Hitachi GST y Western Digital Coinciden en que la tecnología de grabación perpendicular Permitirá densidades de hasta 1 terabit por pulgada cuadrada Actualmente las densidades son de alrededor de 250 gigabits por pulgada cuadrada La grabación perpendicular contribuirá a que en el año 2010 Se puedan fabricar discos de 2.5 pulgadas con 1 terabit de capacidad de almacenamiento O de 3.5 pulgadas con 5 terabit Estos niveles de densidad además hacen que los discos necesiten menos corriente eléctrica Y son capaces de realizar más operaciones de entrada y salida Los tres fabricantes se muestran de acuerdo en que se puede alcanzar 1 terabit por pulgada cuadrada Antes de 2010 Cuando la tecnología de grabación perpendicular llegue a su límite La industria tendrá que invertir importantes sumas en una nueva tecnología Que probablemente será la grabación magnética asistida por calor Kensington llevó a cabo una investigación En la que se revela que 50% de los usuarios de reproductores de música portátil MP3 No usan todo su potencial Después de la emoción inicial tras la compra de un nuevo MP3 Y descargar todas las canciones favoritas La investigación concluye que es raro que los usuarios añadan más canciones, fotos o datos Incluso sabiendo que tienen potencial para ello La investigación también muestra que solo 25% de los usuarios de dispositivos MP3 Almacena allí sus fotos Parece que los usuarios o bien no conocen de la existencia de esta función O piensan que no es muy útil La gente olvida que los MP3 de última generación No son solo dispositivos musicales Sino que son mucho más Al regreso Nokia presenta un portal de servicios móviles que incluye una tienda de música Amazon ya vende programas de la NBC No te desconectes Disfruta este nuevo equipo que Digitel trae para ti El LG Shinebar MS370 Con su diseño impactante y cuerpo metálico Pantalla LCD tipo espejo de 1.7 pulgadas Cámara de 2 megapíxeles Grabación de video y mucho más Cómpralo con línea y te llevas gratis 20 minutos Para llamadas entre Digitel 300 mensajes de texto Un mes del nuevo servicio Tu video 412 Y 5 mensajes multimedia Digitel, la red GSM Que si funciona Ciertas condiciones aplican ¡Gracias! ¡Gracias!